Terminator 3, la rebelión de las máquinas, la tercera película de la saga Terminator que ha sido denostada especialmente por parte del público al cabo de los años es la película a defender hoy en el Tribunal de Justicia del Cine de Hawái. Tribunal que por supuesto no se paga solo, esto está financiado por G2A, la mejor web para comprar videojuegos. Luego os cuento un poco más sobre eso. Terminator 3 nos vuelve a contar la historia de John Connor. Ha crecido y vive como un nómada sin dar sus datos a absolutamente nadie para vivir oculto. Casualmente un día está medicándose en un centro veterinario y aparece una trabajadora, Kate, a quien ya conocía en la adolescencia y ésta la retiene por entrar a robar, obviamente. Lamentablemente hay un ligero detalle sucediendo al mismo tiempo en esta extraña comedia romántica y es que dos Terminators llegan desde el futuro. Uno es el TX, un nuevo modelo de Terminator que combina un esqueleto robótico con armas de todo tipo junto a una superficie de metal líquido como el que vimos en el T-1000 de Terminator 2 y el otro es el T-800 de toda la vida. El TX viene para matar a personas que serán importantes en la revolución humana del futuro y el otro viene para defenderles. Casualmente uno de los objetivos es Kate, así que al encontrarla a ella encuentran también a John Connor y desde ese momento todo se convierte en una persecución para salvar sus vidas. Terminator 3 es la primera de una larga lista de películas que intentaron igualar a Terminator 2, lo cual es prácticamente imposible porque igualar a la perfección no se hace así como así. Pero con Terminator 3 pusieron toda la carne en el asador, gastaron 187 millones de dólares en hacer esta película de los cuales 30 fueron para pagar a Choache, por supuesto, y contrataron a los guionistas de La Red y The Game. Y un año después escribieron Catwoman. La película funcionó decentemente en taquilla, recaudando 433 millones de dólares en todo el mundo y además no disgustó de todo la crítica. No les pareció espectacular, pero vieron que al menos estaba maja. Sin embargo, el público fue cada vez enfadándose más y más con el paso de los años, llegando al punto de detestarla, de decir que no era digna de la saga. De hecho, hace unos años hicieron otra secuela, Terminator Dark Fate, y básicamente ignoraron la existencia de Terminator 3 para hacer su propia cosa, porque sabían que al público le iba a dar igual. ¿Qué tiene Terminator 3 que disguste tanto al público? Bueno, he revisado decenas de críticas de usuarios de Internet y parece haber dos puntos en particular en todas ellas. El humor y el final. Sí, esta película incluye más momentos cómicos que en las dos primeras entregas. Uno espera que esa llegada del Terminator Club de Strictly sea solo un gag curioso y luego ya volvemos a ponernos serios. Pero sí es cierto que poco a poco la película va incluyendo gags de todo tipo. Diría que especialmente hay gags visuales que funcionan genial, especialmente alguno durante las escenas de acción. Hay diálogos graciosos que van de acuerdo con cómo son los personajes. ¿Has sufrido alguna herida? ¡Jódete, gilipollas! No puedo acatar esa orden. Y el cameo del Dr. Silverman de Terminator 2 es un momentazo y dura solo unos segundos, no lo alargan. Pero por supuesto, algunas no funcionan ni siquiera para mí. Y créanme, esto es muy raro. Soy abogado. Una parte crucial de mi trabajo es reírme mucho de las víctimas. A veces es un poco tonta, no lo voy a negar. Incluye alguna chorrada que creo que no va con un robot del futuro. Momentos que quitan seriedad, escenas que deberían mantener la tensión en alto. Pero tampoco creo que se ature. Quizás es porque a día de hoy estamos más acostumbrados. O sea, que si una película supera cierto presupuesto, esta debe incluir tres chistes por minuto. Aquí no hay ningún logo. Es tu mente la que lo pone aquí. Yo no he puesto nada. Esto lo estás viendo tú solo. Y en comparación, si ves esta, creo que no hay tantísimos gags. Y especialmente hacia el final solo hay un par, diría yo. Creo que saben frenar un poco. Eh, he mencionado la F palabra. Final de Terminator 3. Uno de los momentos más odiados de la saga. Vamos con ello. Para quien no lo haya visto, os lo resumo. Esta vez Skynet está empezando ya a tomar el control de todo. Y la misión del Terminator es llevar a un refugio seguro a Kate y John. Sin embargo, otra de las piezas claves de la resistencia en el futuro será Robert, el padre de Kate, que además es la persona obligada a dar el control del mundo a Skynet. Así que Kate y John obligan al Terminator a ayudarles a salvar a Robert y así salvar al mundo también. Bueno, el asunto es que Robert, salvado, salvado, no acaba precisamente. Pero les dice a dónde pueden ir para detener el avance de Skynet. Y aquí, damos y caballeras, es donde viene la mayor polémica. Era mentira. Fueron troleados. ¡Imbéciles! Tanto Robert como el Terminator saben que en ese sitio no hay nada para poder parar los pies a Skynet. Sencillamente es un refugio antinuclear preparado para sobrevivir muchísimos años y poder contactar con bases y otros refugios. El día del juicio ha llegado, las máquinas diezman a la humanidad y John comienza junto a Kate el liderazgo de la resistencia. Comprendo que es bastante anticlimático, pero para mí es un final perfecto. El círculo se cierra, no puede estar apagando los plomos de Skynet continuamente. Para que estos robots lleguen desde el futuro, el día del juicio debe ocurrir. Y aquí lo vemos de forma bastante acertada. De hecho aquí podemos ver que Skynet comienza usando literalmente máquinas de guerra que el ejército de los Estados Unidos estaba probando. Conocemos a quién será la segunda al mando de la resistencia y vemos que en el fondo es una tía dura destinada a ese papel. Y de hecho el destino es un tema central de la película, algo que obsesiona a John desde sus primeras palabras en la misma. No cree que el futuro de cada uno pueda reescribirse, sabe que algún día el día del juicio podría llegar. Y durante la película le vemos quizás cambiar de idea, quizás hay esperanza, quizás podamos salvar a la humanidad de nuevo. Pero no, él tenía razón. Es un cierre para la trilogía fenomenal y que puede que no gustase mucho porque aún habría gente queriendo ver a John en el presente, luchando por sobrevivir a máquinas que vienen desde el futuro. Pero esta película vino a poner un punto y aparte a esa etapa para seguir con el post-apocalipsis en Terminator Salvation. E igualmente, si no os gustan estos puntos, creo que la película se sostiene perfectamente gracias a la acción. Las toñas entre los Terminators son absurdamente bestias. La persecución con la grúa, eso es para estudiarlo. Que vayan a la tumba de Sarah Connor y esté llena de armas porque lo puso en su testamento es una idea buenísima. Y después de eso hay más acción. Los efectos, bueno, para una película de 2003 están bastante bien. Y otras veces, pues bastante mal. Pero eso también ocurre a día de hoy, sinceramente. Estáis vosotros viendo el globo, yo no veo nada. Aquí no hay nada, lo estáis viendo vosotros. Además, los personajes están bastante bien. La nueva deriva pesimista de John es totalmente comprensible. Kate va siendo cada vez más interesante. Y encima la interpreta Claire Danse, que es buenísima actriz. Choache es Choache. Constantino Romero es Constantino Romero. Y el TX es característica y se distingue rápidamente del resto de malos de la saga. Y ante todo, Terminator 3 es muy entretenida. Tiene buen ritmo e ideas interesantes. ¿Sabes cuando ves algo magnífico en el cine y dices ¡Wow, me ha encantado! Ojalá la secuela sea la mitad de buena que esto. Pues Terminator 3 es más de la mitad de Terminator 2. Es una película de acción notable. Que está lejos de ser perfecta, por supuesto. Pero totalmente en el sitio que merece. Como broche final a una de las mejores trilogías del cine. Recomiendo darle otra oportunidad para que así podamos argumentar en los baños del edificio. O también llamada la sección de comentarios de YouTube. No tengo nada más que decir, señoría. A menos que a ustedes les gusten los videojuegos y eso, ¿no? Les gustan las maquinitas, ¿eh? Les gustan los videojuegos. Les gustan los videojuegos. En G2A podéis comprar muchísimos juegos con enormes descuentos. Por ejemplo, mira, Terminator Resistant. Es un curioso juego que precisamente no gustó la crítica. Pero que sí conquistó el corazón de los fans de la saga. O quizás quieras saltar a otra saga como es Star Wars y comprar el nuevo Jedi Survivor. Eso es todo por hoy, damos y caballeras del jurado. Soy Zekio. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!